La Consellería de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital ha recibido en las últimas semanas más de un centenar de cartas de atención de empresas, ayuntamientos, universidades, expertos y expertas en inteligencia artificial, Cámara de Comercio, Diputaciones, asociaciones empresariales, colectivos y mercantiles, para apoyar la candidatura de Alicante como sede de la inteligencia artificial. La unidad que hemos recibido de todas las instituciones, vamos de la mano también con el Ayuntamiento y la Diputación, pero la unidad que hemos recibido por parte de las nueve universidades de toda la Comunidad Valenciana, por parte de las Cámaras de Comercio, de la Conferencia de Empresarios, de los Institutos Tecnológicos, yo creo que demuestra que esta candidatura, además de tener unas fortalezas, porque Alicante se ha convertido ya en un polo de innovación y en un referente nacional e internacional en inteligencia artificial, yo creo que el respaldo unánime de todas las instituciones pues también dan sobre todo ese empuje para que esa agencia pueda instalarse en Alicante y eso sea una realidad en un futuro. La Generalitat Valenciana trabaja en una candidatura única para que Alicante se convierta en sede de la agencia española para la supervisión de la inteligencia artificial y evidenciar que es la candidatura más potente. La sede de la Fundación ELIS, que es muy importante, es el único nodo ELIS que tenemos en Europa y uno de los criterios, por ejemplo, que han salido en el BOE es esa conexión que tiene que tener la candidatura con otros grupos afines en inteligencia artificial, no solamente a nivel europeo, sino también a nivel fuera de Europa. Pues ELIS es una singularidad que no tienen otras candidaturas. La localidad, porque también hay unos criterios que afectan a la localidad, tenemos un magnífico aeropuerto que nos conecta a menos de una hora con las principales ciudades europeas, tenemos AVE y tenemos una magnífica red de carreteras, con lo cual eso también es uno de los requisitos que se les exige a las ciudades que compitan por esta candidatura. Bajo el lema Alicante-Suma, el Consejo quiere poner el foco de la inteligencia artificial en la comunidad valenciana para situarla en el mapa nacional e internacional.